El domingo, Día de las Madres, perdura en el aire una mezcolanza extraña de alegrías y tristezas. Hay madres ausentes para siempre, arrancadas de cuajo por la muerte, y hay hijos dichosos de tenerlas en el amor y la esperanza. Yo lo pienso celebrar feliz con mi familia, mi mamá, mis hermanas. Le doy gracias a Dios que tengo a mi madre viva y pienso pasarla bien. Estoy feliz en la casa con mi niño, con mi esposo, tranquilo entre familia. Tener la dicha de tener la madre viva en estos momentos es muy importante para uno y lo festejamos, tratamos de festejarlo todo en familia. A pesar de que no tengo mi mamá, y nosotros nos trasladamos hasta el cementerio a llevarle sus flores como muchas otras hijas y muchas madres, siempre nos reunimos en casa de mi hermana mayor, como familia, porque somos cuatro hermanas que hoy somos madres también. Y no podemos enmarcarnos nada más en la madre que tuvimos, sino también que somos madres y que nuestros hijos también necesitan que estemos con ellos. Sin importar los sabores o sin sabores del domingo o Día de las Madres, es imposible que sea un día cualquiera. Mientras unos ríen, otros lloran, pero son risas y llantos distintos a otras risas y llantos porque son gemidos que emergen nostálgicos y alegrías caprichosas de niños, mayores y ancianos. Para mí el de las madres significa mucho porque estoy feliz con mi niño. Sin las madres no somos nada. El amor de madres es un amor que es incomparable. Lo más grande que uno tiene en la vida. Seguido de eso hay que amarla, quererla, respetarla. Nadie puede quitarle al domingo, Día de las Madres, el color diferente al de otros días porque en los domingos de las madres parece que el sol brilla más, alumbra más y calienta más como las madres brillan, alumbran y calientan en sus regazos y corazones. Solamente tener una madre es saber que tú tienes un bastón en el que te puedes apoyar. Es quizás saber que tienes un paraguas por si llueve. Quizás un pañuelo para secarte tu lágrima. Eso es tener una madre. Y yo les pido a todo el que tenga madre que la cuide y que le dé lo mejor cuando esté en vida. Nadie puede borrar la pesadumbre y el regocijo de este domingo, día de la tradición más hermosa del año, porque sería como olvidar el calor maternal, el cariño perpetuo de quien nos encubó en su vientre y una vez roto el cordón umbilical, nos tomó de la mano para siempre. Vendrán sin dudas otros domingos, pero el Domingo de las Madres tiene una atmósfera exclusiva, cercana y distante, de fiestas y homenajes que lo hacen diferente porque es el Domingo de las Madres. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mata.